buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en la burbuja de síspila vamos vamos a ver qué nos depara esto y por qué no vinisteis dónde habéis estado estos meses vinimos una noche antes ese fue el error que se va a vivir todo eso qué ¿Eso es Max? Llamar Max Chécalas Métete ahí Entonces sigue vivo Pues ya no Estos putos críos ¿Qué le has hecho a Max? Cállate No puedes ¡Cállate! Esto es un interrogatorio Yo pregunto Tú respondes No hombre Hostia A ver, estás atado Sí, te lo vas a sacar igual Quiero decir Que te den Que te den Vamos a ver Vamos a ver Laura Carney ¿Con quién viajas? ¿Qué relación hay entre vosotros? Max Brinley Es mi novio ¿A dónde ibais anoche? El campamento de verano Hackett Squarry Ya lo sabes ¿Qué le has hecho a Max? No Yo pregunto Tú respondes La cosa funciona así Vale Vale Ya te vendré Ya, no te preocupes Vale Mira, pregunta ¿Qué quieres saber? Ah Pues Ah ¿Por qué ibais a Hackett Squarry? Max y yo somos monitores Y una mierda Los monitores llegan hoy Ya te lo he dicho Hemos llegado pronto Y hemos pensado ir Al campamento ¿Por qué no fuisteis al motel? Como os dije Porque estábamos más Más cerca del campamento Y Somos pobres Más cerca del campamento Esta pregresión No significa mucho Vale, Sheriff Intrigada Intrigada Vale, Sheriff Hackett Espera ¿Hackett como Chris Hackett? No cambies de tema Este es el hermano mayor ¿Qué coño está pasando, tío? No tienes ni idea de lo que pasa aquí No tienes ni puta idea Te has metido en una mierda suprema El tipo de mierda de ¡Ay, mierda! Que nos matan Y tu única opción Es cerrar la boca y hacer lo que yo te diga ¿Me entiendes? Venga ¿Puedes dejar de decir gilipolleces Y contarme qué coño está pasando? ¿Qué cojones nos atacó anoche? ¿Y por qué nos has arrestado, loco de mierda? Llévame con Max ¡Ahora mismo! ¿Qué? ¿Qué? No, no, no voy a hacer nada Que podía Vamos ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¡Capullo! ¿Quieres decirnos qué está pasando? ¡Max! ¡Sé que me oyes! ¡Qué cara, pues! ¡Mierda! Se ve muy entero, ¿eh? ¡Max! ¿Estás bien? Sí Ya Bueno Estoy algo dolorido Pero más o menos bien ¿Laura? Sí ¿Por qué estoy desnudo? ¿Qué? Después de que nos atacaran Me desperté en una celda Y tú no estabas Ahora estás aquí Y estoy en pelotas Y hay sangre Y... Cosas Y movidas ¿Qué coño ha pasado? Decepcionada Esperaba que lo supieras Suspicaz Quería que confesara ¿Pero confesar qué? Esperaba que lo supieras Esperaba que tú me explicaras Lo que pasa Recuerdo algunas cosas Pero... No tienen sentido Sí, yo también me siento Como drogada ¿Crees que nos habrán drogado? ¿Un policía? ¿Eso es legal? Bueno, policía ¿Quién se ha creído que es? Parece que es el sheriff De Northkill ¿Northkill? Sí ¡Max! ¿Qué? ¿Has mirado alguna vez el mapa? Hackett's Quarry en Northkill Es el pueblo Ah Y la cosa mejora En su placa dice que se llama... Cuidado Vístete ¿Qué te ha dado? No es que vaya a desfilar En la semana de la moda Te lo puedo asegurar Eh He dicho que podáis hablar No, no, ya está Ya está, se ha acabado No sabía que necesitábamos Tu permiso Detective imbécil Ah Es un país libre Agente Cerebro De Serín Mierda Bueno, te toca aguantar Muy bien Saca las manos ¿Por qué? ¡Venga! Te toca Vamos Yo no me muevo Hablemos aquí Venga ¡Joye! ¿Eh? ¡Suéltame! Venga Muévete Buen chico ¡Eh! Ya está bien Joder Max Max Cálmate Lo estás empeorando Laura ¿Qué coño le has hecho? Callaos Amale Amale Piensa Laura Piensa Tiene que haber algo por aquí Que puedas usar Sí Hay cositas Hay cositas Hay cositas Hay cositas A ver Mientras el pueblo de Northkill dormía A la bruja del bosque llorar se oía Los cuerpos se pudrían Los lobos a cazar salían Y aún así el sheriff nada hacía Poema Uh Foto familiar Vale ¿Qué lista muerta? La felicidad que se ve en la foto Ya no es lo que Claro No es normal Esto no tengo ni idea Esto no tengo ni idea Vale No es cierto Vale Lo que encontró Jacob Ahí En En el muelle El cuerpo del lado puede ser Ah bueno Pues los de antes Claro Vale 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 Muy bien Vamos por ahí va Bonito Creeping ¿Qué más hay ahí? La cuchara Una cuchara Eso de ahí ¿Qué es esto? Ni de coña Me haría falta una palanca ¿La cuchara? A lo mejor la cuchara Pero con la cuchara Podría valer Oh sí Esto servirá Oh sí Sí o sí Pero a saber Pero de lo mejor No hay nada No hay agujero Y vas a tener que meter la mano Ah bueno A lo mejor A lo mejor Usa con la brilla Cuidado tío Me haces daño Vaya por Dios Cuando salgamos de aquí Estás muerto Hijo de puta Seguro Cuando salgáis Asustada Responderemos a tus preguntas Agresiva ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¡Eh! ¿Qué cojones quieres decir Imbécil? ¡Eh! ¡No nos puedes dejar aquí! ¡Eh! ¡Vuelve! ¡Mierda! Hijo de Su puta madre ¿Divertida? Sería, ¿no? ¿Divertida? ¿Qué tal ha ido? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Solo es un pie Se curará Me referí al interrogatorio Ah Sí Nada puede con Max Muchos lo han intentado Y no han podido Hablo en serio, Max Me... Me ha preguntado muchas cosas Algunas muy específicas Sobre nosotros Como... ¿A dónde íbamos? ¿Y por qué? ¿Cómo me sentía esta mañana? Y... No sé Me parece que no le ha gustado Lo que he dicho ¿Ha preguntado cómo te sentías? Sí ¿Por qué? ¿A ti no? No Ah ¡Crosero! Chau, es que estaba... Desagrándose de algún rascuño O algún mordisco o algo Y ahora puede estar bien Así que... ¿Es otra Nick? Oye, ¿te has fijado en el nombre que pone en su placa? ¿No dices que se llama detectiva imbécil? Es Hackett Sheriff Hackett ¿Será familia de Chris Hackett? Joder, ¿de ese Chris Hackett? Sí ¿Quién es Chris Hackett? El director del campamento El señor Hackett De Hackett's Quarry ¿Te acuerdas? Tía Parece que ha pasado una eternidad ¿Y qué significa? ¿Lo sabes? ¿Una encerrona? Tal vez sea... Una especie de red de secuestro de monitores Eso Pero... ¿Qué? Suspicaz Una encerrona Reflexiva No actúa como un secuestrador A ver, como un secuestrador sí que actúa un poco, la verdad Pero estás en la celda, no estás en... Pues una encerrona, una trampa, no lo sé Chris Hackett y el Sheriff Hackett no puede ser una coincidencia Vale Tienen que ser familia ¿Y eso qué prueba? Que sabían que veníamos Quizás es una red de secuestro, extorsión y conspiración No sé, ¿eh? ¿Te has venido arriba? Solo quiero sacarnos de aquí Y no puedo sacarnos de aquí hasta que sepa por qué coño estamos aquí No sé, ¿y si no tiene ningún sentido? ¿Qué? ¿Pero tenemos...? A veces las cosas no cuadran ¿Y qué hacemos? Nos quedamos en una celda en medio de la nada para siempre Hay que salir No será para siempre Anímate No, no, no será para siempre No será para siempre, Max Él no puede retenernos aquí para siempre Él parece pensar lo contrario Hay que ser positivos, no puedes pensar así ¿Por qué no? Mejor que nos sacamos a la idea ¡Y una mierda! Piensa en lo que queda de verano, Max ¿En la universidad? Sí, sí, sí Oye, he querido ser veterinaria desde los cinco años Y no voy a dejar que este mierda caraculo me lo impida Vamos a salir de aquí Yo seré veterinaria y tú... Vas a... ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? He visto la carta, Max ¿De qué estás hablando? La carta de rechazo de la UNI La encontré en tu bolsa ¿Has hurgado en mis cosas? ¿Por qué no me lo habías contado? Me... daba vergüenza Pero... Tus notas son buenas y tu ensayo era genial Por lo visto, no lo bastante ¡Joder! Teníamos planes, Max ¿Y ahora qué? Yo qué sé ¿Qué quieres que te diga? Empática Lo siento, Max Sarcástica Algo como... Lo siento... Lo siento, Max Es que... Esto es una mierda No es lo peor que ha pasado este verano Se ve bastante entero Comparado con el otro Perdona Debería haberte lo dicho ¿Sabes que puedes hablar conmigo de todo? Sí Ya lo sé Bueno, ahora vamos a centrarnos en salir de aquí Genial, me apunto Repasémoslo todo desde el principio ¿Desde que salimos? Desde que nos topamos con el poli Entonces, después de chocar... Con lo que fuera eso Sí De hecho Sí, ahí empezaron las cosas raras Se comportó muy raro Cuando le dijimos lo del animal ¿Te acuerdas? Como si ya lo supiera o algo Tienes que recordarte lo que ha sucedido Sí Sí Muy sospechoso ¿Y si no es un poli de verdad? Bueno, no será trigo limpio, pero... Seguro que es policía de verdad Estamos en la comisaría Cierto, pero por aquí... No se ve a nadie más Sí, eso me preocupa Todo este rollo de los Hackett ¿Y si los dos están en el ajo? Vale Se suponía que íbamos a reunirnos con Chris Hackett, pero... No había nadie Y nos atacó... Algo Y apareció el poli Te atacó algo No lo recuerdo muy bien Bueno, recuerdo... Una escalera y... Un olor como a pelo mojado y... Un collar de perro que ponía Ian ¿Ian? Ian Lo que nos atacó no era un perro Era mucho más grande Como una persona Sí, y te atacó con saña Lo normal sería que estuvieras hecho un asco Porque recuerdo muy bien Cómo te clavó los dientes Y te desgarró Hostia Lo más raro de todo Es que no tengo ni un rasguño ¿Qué? Eh, pregunta estúpida ¿Te acuerdas? ¿Antes de perdernos? De perderte Ya, sí Antes de eso Yo estaba en plan Mira la luna Qué grande Qué bonita La luna llena en el bosque Y tú dijiste Max pasa una vez al mes Sí, ¿y? Pues eso Ya sabes Luna llena Hombre lobo ¿Qué? Y sí Eh Vale No Basta Solo digo que Tal vez sea posible Que fuera un hombre lobo Claro Por eso no estás convertido Porque es de día Se te ha ido La puta olla ¿Hombres lobo? ¿En serio? Hay que joderse ¿Qué? ¿Qué te hace tanta gracia? Yo dije exactamente lo mismo Vale ¿Tienes alguna idea mejor? ¿Zombies? ¿Vampiros? ¿Bichos extraterrestres? Ryan, cierra la puta boca Calmada ¿Querés respuestas? Sí, sí Ryan, ¿no? Sí ¿Queréis respuestas? Y yo tengo respuestas Si me cortas de nuevo Adiós Ya me hace que a ti estiré Vale Tienes la cara Por Dios ¿De verdad os parece Tan descabellado? Con toda la mierda Que hemos visto Nick La cosa del tejado Yo creo que esto Explicaría muchas cosas Dylan Intento tener la mente abierta ¿Vale? Es como una de tus historias ¿Por qué esto es distinto A tus historias? Eso no son más que Cuentos de campamento Tiene que haber Una explicación racional Para todo esto Estoy seguro Pues no estabas Tan racional Cuando separaste Mi mano Del resto del cuerpo Tú me lo pediste Y si Sufres una mordedura Amputa el miembro Con premura ¿Qué? Habéis hecho bien ¿Ves? Si hasta el poema Lo dice Es más complicado De lo que piensas Oye Déjame acabar Luego podrás decidir Si me crees o no Me da igual Pero te conviene Escucharme Los días Se nos hacían muy largos El poli Nos daba comida Y nos dejaba ducharnos Pero aparte de eso No lo veíamos mucho más Max y yo Hablábamos Mucho Sobre todo Lo que había ocurrido Esa noche Intercambiábamos Teorías conspiranoicas Hablábamos Del poli Del campamento El accidente El bosque La cosa del sótano Lo que le ocurrió A Max Lo repasábamos Todo una Y otra Y otra vez Y nada Tenía sentido Solo sabíamos Que teníamos Que huir Ya no lo soporto más No está tan mal En el campamento Se comerá igual No No puedo soportar Seguir encerrada aquí Así Eso es chungo Tenemos que salir de aquí Lo que necesitamos Es un plan No paras de repetirlo Y han pasado semanas Avisa cuando tengas uno Eso no me ayuda mucho Max Te estás olvidando de algo ¿Qué? Pues del Pequeño detalle De que cabe la posibilidad De que sea un puto Hombre Lobo Laura Baja la voz Entonces di ¿Qué quieres que hagamos? Salimos de aquí Y corremos por los bosques Hasta que me transforme En un monstruo Y te mate Y te coma Y luego siga corriendo Yo solo con cachitos De ti entre los dientes Vale, vale Ya Vayamos poco a poco No sabemos Si eso es lo que está pasando En realidad Y no lo sabremos Hasta que salgamos de aquí Vale Yo entiendo Que solo tenemos dos opciones Ser amables Y ponerlo de nuestro lado ¿Para que nos deje libres? O Intentar pillarlo Con la guardia baja Y escapar Hum Uyad Hay que huir Y si Nos la ganamos Hum Vale Pues Apelamos a su lado bueno ¿Y luego qué? ¿Le mandamos flores Hasta que se dé cuenta De que está equivocado? Estaba siendo retórico Este tío No tiene lado bueno Si la mitad del tiempo Ni nos habla Yo creo que podemos convencerlo Creo que está esperando El momento oportuno Para deshacerse de nosotros Para siempre Resignada Tenemos que huir Optimista Hay que probarlo Hay que intentarlo Si quisiera matarnos Ya estaríamos muertos ¿A qué está esperando? De que te conviertas Oye Si Si no funciona Nos fugamos ¿Vale? Sí Vale Ya Vale Pero ¿Cómo vamos a conseguir Caerle bien Si ni nos habla? Ni idea Tiene que tener un punto débil Algo que podamos usar Nos sobra tiempo Para averiguarlo Sí Vale Acá que viene Acá que viene Acá que viene ¿Qué más te da? Solo es curiosidad Apenas te conocemos Ni falta que hace ¿Vale? Anda Travis Sonríe ¿Por qué no podemos ser colegas? Tengo siete razones ¿En serio? Comprensiva ¿Has nos portado fatal? ¿Has nos portado fatal? Tienes razón Nos hemos portado fatal Y queremos compensártelo Ah Muy seda traga Sé por dónde vas No va a funcionar ¿Crees que si nos hacemos amiguitos Dejaré que os vayáis tan campesas? No va a pasar ¡Gilipollas! ¡Max! Sabemos lo que pasa ¡Max! ¡Es un hombre lobo! En un par de días Habrá luna llena ¿Entonces qué? Señorita No sabes nada He dicho ¡Que te quites la puta ropa! ¡Que te jodan! ¡Retrocede! ¡Max! ¿Qué está pasando? ¡Alájate de él! Ven aquí ¡Suéltame! Siéntate Estate quieta ¿Quieres ser veterinaria, no? Pues mira y aprende ¡Suéltame! No te lo vas a creer Hasta que lo veas Por ti misma Pues la próxima vez Pregúntame, tío ¡Joder! No te acerques mucho Té Adelante ¿Cuál es tu posición? Cambio Mierda Ya estoy terminando aquí ¡Socorro! ¡Nos tienes secuestrados En la comisaría! No, 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 no No, 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 no ¿O no? ¡Ya voy! Cambio Vaya cagada No puedes dejarme aquí Míralo Sí, puedo De hecho lo pasa Tranquilo, Max Estoy aquí ¿Cómo estás? No lo sé No me encuentro bien ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Hace calor ¿Tienes calor? Estoy pegada a un tubo de la calefacción Así que frío no tengo Aléjate, ¿vale? Estás demasiado cerca No tengo mucho espacio para moverme Max 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Max! ¡No! 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 Adiós, Percepción de Profundidad. A ver qué esconde este policapullo. Vale, vale. Vale, 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 vale. Vamos a ver lo que esconde el policapullo. Algo interesante. No se va al marx de ahí. Vale. ¡Uf! ¿No puede pasar? Claro. No, espérate. Esto es para salir, supongo. Tranqui, tranqui. Vale, esto también es para salir. No, no, no. Hostia. Pero es que hay muchas puertas. Al principio el otro es tan cerrado. No debería por qué escapar. Joder. Necesito descansar. Vale. 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 A quien llevara esto no le debió de ir muy bien. No. Parece que mala. Una antigua placa de sheriff está muy dañada por el fuego, sea de sheriff actual o de alguno de sus predecesores. Vale. Joder. Arma, un arma coupon. Nooooo . Tampoco hay nada, tampoco hay nada, tampoco hay nada, tampoco hay nada. hay algo en el final del pasillo? una puerta que debe ser aquí, aquí, aquí con esto me dejo inconsciente puedo esconderlo en mi celda vale una cosa más no se puede pasar 24 de julio, sábado 7 de julio? que? necesito echarme si, si, si espérate, tranquila ahora ahora, ahora bajamos aquí ya no hay nada no, no, vale vamos, vamos qué hay ahí el niño de mamá 56 eso es que nació en 1965 ya no hay nada ya no hay nada ya hay que hacer vale vale tiene que haber alguna carta por aquí o no? no porque no estamos en Hackett entiendo aquí no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada se va a construir hay cosas los desaparecidos son los desaparecidos ¿cómo llego ahí? ¿no puedo llegar ahí? sí, claro me lo han quitado todo mátalo ¿hola? ya ¿1965? vaya pista más fácil imposible 7 de julio de 1975 ¿no? a ver, que lo haces solo vale, vale ¡Joder, sí! no tengo que... Windows 5 ¿no? que soy anónimo ¡oh! opcionistas sino cazafantasmas que buscaban respuestas y... ya me faltan cositas podcast una episodio de podcast extraño pero interesante que investiga los fenómenos sobrenaturales dedicados a la bruja de Hackett's Quarry vale cumbieron ante la bruja de Hackett's Quarry para siempre como nosotros salvo en la parte de sucumbir de todo ese bla 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 nosotros somos más investigadores que cazadores ¿agentes? vale ¿y qué pasó luego? bueno según el periódico local The North Kill Gazette algunas pacas de heno se prendieron fuego en la noche del estreno y el incendio se extendió rápidamente antes de que se dieran cuenta todo el lugar estaba en llamas incluidos la directora del espectáculo y su... su peque ¿qué pasa? hostia ya venga esto no da para más ni yo tampoco necesito dormir sí, sí, sí ahora, ahora vamos déjame mirar un par de puertas más excepto pero había una puerta había uno o dos esta no esta compañera ¿qué esconde? quiero mirar la otra quiero mirar la otra el carro entonces sí que había carta si tenemos las riendas vale nos sentimos más seguros tenemos el control usamos la determinación para tomar decisiones valiente pero imprudente a veces muchos buscan refugiarse en carros pero quizás algunos no son tan seguros como creemos esto es la 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 Emma ¿no? la Emma que se ha refugiado en el coche ese en el coche ese hay que sacarlo esto hay que hacer cerrado también cerrado naturalmente no puedo dejar a Max Max no está seguiré investigando o podría volver a mi celda y esperar ya hemos investigado bueno vamos a mirar la puerta así que podría existir ¿no? cerrado está todo cerrado ya venga sí vamos a volver ya eso es que es que claro al final al final hemos mirado aquí ¿no? ah perfecto pues perfecto vale sí sí me parece bien me parece perfecto venga y yo cerraría la puerta pero no sé seguir mirando ir a dormir pero con la puerta abierta ir a dormir con la puerta abierta yo no es que no sé entiendo que no le pasa nada a esta ¿me vas a contar qué ha pasado? te podría preguntar lo mismo ¿por qué no has oído? está todo cerrado no me iré sin Max tenemos cosas tenemos cosas de las que hablar a ver es que no sé ver sin Max pero es que Max ya no está tampoco tenemos cosas de las tenemos que hablar de algunas cosas ¿como cuáles? por ejemplo si me vas a explicar de una puta vez qué coño está pasando aquí ¿por qué iba a hacerlo? porque podría estar llegando a casa y no lo estoy porque quiero ayudar a Max bien y podría ayudarte a ti pon las manos contra la pared ¿en serio? no quiero discutir pero ni yo ¿feliz? voy a hacer café pero ¿por qué cierras? había complicidad y ¿qué es esto? una lección mira ¿qué es esto? eso de arrancarse la piel y toda la historia al final al día siguiente voy a estar igual has hecho un buen trabajo limpiando el ojo es más difícil hacerlo que estudiarlo sobre todo cuando nadie te ayuda ¿tú eres la médica? médica de animales y no no lo soy y probablemente nunca lo seré no creo que salgamos de aquí ¿sabes? que sepas algo no es que lo sepas ¿sabes? ¿qué? ya 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 no soy esto no es lo que parece tienes que ser más específico Max y tú estáis metidos en tantos problemas como yo no queremos herir a nadie solo intentamos sobrevivir como todo el mundo no mucho vamos a acabar con esto para siempre ¿vamos? sí ¿qué pinta tu familia? acabemos con esto curiosa luego ya no sé si luego ¿qué pinta tu familia en todo esto? mi familia está en el fondo de un pozo ¿qué? la familia es la cosa más importante del mundo pero si tu familia si toda si todos y cada uno de ellos decidieran saltar a un pozo y se quedaran colgando de una cuerda una sola persona no podría sacarlos de allí si tiras de la cuerda te vas a caer con todos ellos al pozo ¿y de qué serviría? entonces tú eres el que está arriba con la cuerda y sí pensaba que era obvio sí vale lo pillo olvídalo a ver si eres tan lista ¿qué es esto? información ¿y qué significa? léela el plenilunio la luna alcanza y la bestia sale de matanza a los corderos al matadero llevará te acecha pero del agua clara huirá y si consigue maldecirte con plata al primero dale muerte antes de que la luna llena pueda menguar a la bestia que te maldijo tendrás que matar ya no sufrirás la maldición más ni la luz del plenilunio temerás sí sigue leyendo yo Gerard va no 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 y si sufres es una mordedura amputa el miembro del torso con premura quizás tu alma maldita salves antes de que sea demasiado tarde ya lo vas entendiendo pues no es mucha información y francamente es una mierda porque tiene que rimar no no lo sé pero es todo lo que tenemos mata al hombre lobo que te mordió y te curarás usa plata y hazlo en luna llena a mí me parece más claro así si es que puedes matarlo que va a ser difícil quiero curar a max es más complicado de lo que crees por qué no lo mataste estoy infectada no deberías porque estar infectada confundida si sabías todo esto por qué no lo mataste en el sótano cuando pudiste hacerlo no es tan yo fue cuando te dio miedo no es que no son un blanco fácil intentaba protegeros bien bien lo hemos sacado no te creo cuál es el plan y cuál es el plan ahí es donde entras tú yo sí por tus estudios la cura ni los he empezado eres mi mejor opción es que llevo tanto tiempo detrás de este lobo que empiezo a dudar de que exista quizás no importa porque habrá otra forma aunque no lo creas hay ciencia detrás si tú eres de ciencias oye volveré mañana por la mañana mientras piénsatelo suficiente no me creería ni una palabra de lo que dice si no lo hubiera visto resignada yo le creo no me estarás diciendo que confías en él no he dicho eso digo que le creo sobre lo del hombre lobo no sobre lo de la ciencia no sé qué oculta es un poli corrupto y mentiroso no hay que creer lo que dice ese cabrón ya ya pero a lo mejor lo hace por una razón mira que le den él podría haberlo arreglado vamos a salir de aquí y arreglarlo nosotros Laura sí vi lo que pasó lo de tu ojo ya como está no está bastante mal lo siento mucho no eras tú no eras tú no puedes controlarlo no eras tú no puedes da igual lo que da igual no eras tú sé que no eras tú lo sé pero lo era te curaremos Max lo prometo prometido no las promesas que no puedas cumplir me contó que habías desguazado un coche fue hace tiempo y supuse el resto mierda ¿por qué? ¿por qué crees Chris? joder Travis siguen aquí estás fatal mordiste a uno de ellos Chris ¿qué cojones iba a hacer? ¿mordiste a uno de ellos? ¿qué es eso? ¿eh? Chris Hackett es uno de ellos me has disparado se lo diré a mamá parece que no fuera una bala de plata ¿qué vas a hacer? no puedes dejarlos aquí ya se me ocurrirá algo tal vez si hubieras hecho tu trabajo no habrían estado en el campamento si hubiera hecho mi trabajo estaríais en la cárcel ¿no lo has pensado? fue cosa de Bobby y Caleb y lo sabes ¿no te acuerdas de los excursionistas y de aquel periodista? mierda Travis ¿qué vamos a hacer ahora? no se supone que estamos juntos en esto joder tío vamos a mi despacho mejor hablamos allí bueno ya me enteré todo así que Max Max ¿qué pasa? Travis estaba aquí hablando con alguien ¿y? con Chris Hackett ¿ha venido a sacarnos? no es el hombre lobo Max Chris Hackett es quien te mordió en el sótano del refugio me cago en ¿quién lo habría dicho? si pues supongo que si lo hubiera pensado yo no lo hiciste ahora tiene sentido por eso el coche de Chris estaba aparcado allí Travis lo protegía por eso nos siguió y por eso no mató al hombre lobo del sótano porque era su puto hermano todo encaja si fue Chris quien me mordió entonces si es lo que hay que hacer así te curarás joder Laura ¿piensas lo mismo que yo? mañana saldremos de aquí cogeré la pistola de Travis y mataré a Chris Hackett se viene Laura está mal Laura Laura ¿estás bien? maldita sea ¿qué cojones pasa aquí? ¿Laura? ¿qué? venga el Carva ojo por ojo mierda ¿sí? hágame ¿qué cogerias? ¿no? Sí. ¿Y nuestras cosas? Munición de plata. Debe de tener por aquí. Oye, ¿pero dónde? ¿Qué pasa? He oído algo. No, aún puedo. Viene de detrás de esa puerta. Nos han hecho ellos. Mátalos. ¡Uf! Ah. Aquí no hay nadie ¿Qué cojones? Los hace él ¿Qué pasa? Los cartuchos Los carga con plata El mes pasado estaba de caza Supongo que ya no la voy a necesitar Hey Me acabo de dar cuenta Libertad Inquieta Hasta que Chris muera Reconfortante Sí, joder Y tanto que sí Hemos perdido estos dos meses Pero por fin Pronto volveremos a casa ¿Cuándo es pronto? Esta noche Vamos a Hackett's Quarry Y matamos a Chris Hackett Pues muy bien Y pude llegar aquí Al campamento Dejé a Max en la isla Me parecía el mejor lugar Porque estaba rodeado de agua En la isla Ya está Fin de la historia Por favor Todos a la vez No Espera La isla Nuestra isla La que está en medio del lago Sí, por Porque Jacob Fue Fue allí A buscar a Emma Y aún no ha vuelto Ninguno de los dos Joder Sincera Ya no están ahí Hombre, a ver La Chris A ver, estarán bien Bueno Si no han metido las narices Donde no debían Seguramente estarán bien Meter las narices Donde no debe Es la especialidad de Jacob ¿Qué? Hola, Emma Después de lo de la piscina De disparar a Chris Volví a la isla Esperando que Max Fuera normal Pero No Max 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 ¿Qué? Hola Joder ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Kaylee Hackett, la hija de Chris Lo que yo maté no era una chica A no ser que se convirtiera en una al morir cuando fui a la isla Si eso es así ¿Cómo es que Max no te ha matado? ¿Cómo? ¡Ostras! Mostrar, 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 mostrar Lo intento, pero escape. Debo acabar con esto. No nos queda tiempo. Ya está. ¿Qué tenemos aquí? Nuevo huésped. Huelo bien, ¿verdad? Vamos, muerde. Venga. Estúpido animal. Vamos. ¡Soltadme! ¡Soltadme, joder! ¡Dejadme en paz! Por favor, soltadme, ¿vale? Yo no quería que pasara esto. Por favor, por Dios, ¿por qué no me decís nada? ¿Es que queréis dinero? Porque mi padre tiene mucho, mucho dinero. Bueno, no tanto, pero puede conseguirlo, supongo. Por favor, soltadme, por favor. Lo siento mucho. ¡No me cago en nada! ¡No! Van dos, Bobby. No, que van dos. ¿Quieres el otro? ¡Eh! 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 ¿Dónde vas? ¡Mierda! ¡Hotel! ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta entrometerte, eh? Metiéndote en donde no te llaman. No creas todo lo que oyes. En fin, ya que estás aquí, veamos qué me has traído esta vez. ¡El carro! Si tenemos las riendas, nos sentimos más seguros. Tenemos el control, usamos la determinación para tomar decisiones. Valiente, pero imprudente a veces. Muchos buscan refugiarse en carros, pero quizás algunos no son tan seguros como nosotros creemos. Y ahora la pregunta de siempre. ¿Quieres que te enseñe más? Sí, joder. Ver más. ¿Qué? Me verás unas cuantas veces más antes de amanecer. Te espero con ganas. Si sigues el camino correcto. Claro. Claro.